¡Suscríbete al canal! ¡Gol! Rosario Central, Emilio Zelaya pone el primero del partido A los 16 minutos y medio de este primer tiempo gana Rosario Central que se quiere quedar en primera ¿Qué le quiere decir? ¿Qué no a la promoción? Envíos argentinos en el área esperan Pablo y Chauche, también la pide Raimondas Bogado la juega para Canuto, Canuto la va a meter al área Prefiere tocar para Sosa, ha estado invitado, Sosa sí la metió al área, va para Pablo ¡Gol! 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 ¡Gol!